El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores en una ocasión, tu corazón, venga, tu corazón. El pueblo que va a querer votar en defensa propia, no va a querer este camino de la dolarización. Sí, lo conozco hace muchos años. ¿Y habló con él después de que ganó la elección? Nos intercambiamos unos chavos. Se viste de verde, el camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores en una ocasión. Bueno, yo quiero preguntárselo hacia alguien. No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno de mi ley, de mi comodo, no entiendo. Si lo busca un sapo, el vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. De confianza, de certidumbre, ¿por qué? Por mi coherencia, desde hace 25 años que ustedes me invitan a participar acá, que yo de mi primer debate. El primer debate, en la 26. Cambia de colores como el camaleón, el camaleón, mamá, el camaleón. Cambia de colores según la ocasión, tu corazón. Cambia de colores como el camaleón, 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 el camaleón,